¡Gracias! 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 ¡Ay, mi hermana! 20 20 21 22 24 28 30 30 30 ¡Gracias! 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 ¡Amicale! ¡Amicale! ¡Anda a la a la a la a ¡Saludada! ¡Saludada! ¡Y todo lo falta! ¡Tú puedes curar malos! ¡Tú puedes! ¡Mierda jurada! ¡Mierda jurada! ¡Tú puedes curar el inglés! ¡Mierda jurada! ¡Mierda jurada! ¡Mierda jurada! ¡Mierda jurada! ¡Mierda jurada! ah 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 ah